Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os traigo 50 cosas sobre mí. Me llamo Nuria. Mi color favorito es el azul. Tengo un perro que se llama Suco. Me encanta ir de compras. Mi comida favorita es el arroz con tomate y huevo. Mi número favorito es el 6. Me encantan los idiomas, pero sobre todo el inglés y el francés. Mis cantantes favoritos son Gemelliers. Mi asignatura favorita es el inglés. Soy muy testaruda, aunque a veces graciosa. Mi tienda de ropa favorita es Straevalius. Cuando me río, la mayoría de veces me río con tanta efusión y con tanta fuerza que a veces llego a llorar. Y jamás me puedo aguantar la risa. Incluso en clase muchas veces me he reído sin yo quererlo, pero es que no me la puedo aguantar nunca. Me gustaría estudiar arte dramático. De mayor quiero ser notaria. Y me encantaría irme a vivir a Estados Unidos. Aunque si no llevo a esa meta, me gustaría vivir también en Madrid. Me encanta dormirme con música. Es que la música la adoro. No suelo ser contante las cosas. De hecho, con 23 vídeos que llevo contando este, ya he tenido 3 inicios de vídeos diferentes, 2 finales de vídeos diferentes y 2 banners diferentes. Así que os lo podéis imaginar. Siempre que cambian las sábanas me tengo que duchar porque es una manía mía que es que si no me ducho me siento sucia y estar en las sábanas limpias sucia no soporto. Y también tengo que cambiarme de pijama porque si no también siento que estoy sucia. Es que es una manía que... Adoro el frío. Necesito el frío. Y odio, odio, odio el calor. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like, suscribíos y compartidlo con vuestras amigas para que también sepan 50 cosas sobre mí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.